Hola, ¿qué tal amigos del Universal Deportes? Les saluda Héctor Alfonso Morales, reportero. Me encuentro en las instalaciones de Coapa, donde el francés Jeremy Menés ya comienza a dar sus primeros pasos por lo que es el club. Realizó las pruebas médicas, ha platicado con Miguel Herrera, el técnico del equipo, y Santiago Baños, presidente deportivo. Andrés Ibargüen también ya empieza a hacer sus primeros ejercicios en el club de Coapa. Obviamente recuperación después de los viajes que realizaron. Y bueno, sus compañeros opinan que va a haber una competencia interna mucho mayor y que no hay pretextos para competirle ni a Tigres ni a Monterrey por el título de clausura 2018. Yo digo que está entre los mejores. Yo digo que eso se va a demostrar partido a partido. Tenemos que trabajar mucho para acoplarnos lo más antes posible y sí, yo digo que podemos competirle igual. Es más pensar en nosotros, en lo que hagamos dentro del campo, en lo que hagamos día a día y en los partidos que enfrentemos con los equipos que sean. Así que por ahí es más mirar más hacia adentro y tratar de mejorar día a día nada más. Sí, obviamente que creo que todo equipo quiere jugar contra un grande como América. Así que obviamente todos los equipos no van a jugar a morir. Como se les juega a un equipo grande y por eso nosotros trataremos de trabajar día a día. Trabajar los partidos que nos toque el fin de semana y tratar de hacerlo de la mejor manera. Obviamente nosotros sabemos que tenemos un gran plantel y entonces tenemos que tratar de aprovechar este tipo de jugadores que nos están llegando. Tanto Andrés Ibargüen como Jeremy Jiménez están descartados para el juego contra Pachuca. Se prevé que para ellos tengan actividad hasta Ciudad Universitaria frente a los Pumas de la Universidad en uno de los clásicos que tiene el América. Finalmente el equipo americanista se prepara de cara al duelo ante Pachuca. También hay mucho optimismo después de un inicio prometedor ante Querétaro. Para el Universal Deportes, Héctor Alfonso Morales.